Ella baila de todo, ella se suelta bailando Ella la baila, baila así, ella la goza, la goza así Ella baila, baila así, ella la goza, la goza así Y así baila de todo, ella se suelta baila así Ella baila de todo, ella se suelta bailando Y así baila de todo Y así baila ya Yo tengo una bebé que se llama Linita, cuando quiere bailar cantamos su cachocita. Y ella baila, baila así, y ella la goza, goza así, y ella la goza, goza así, y ella la goza, goza así. Y ella baila, baila así, y ella la goza 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 así, y ella la go ¡Suscríbete al canal! Y para todos los caballeros den a menudo el saludito Un poquito para los museos 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 Un region de San Claudio Mi Manolino Y San Claudio Es un pueblo